Eliminar del certamen una pareja Eliminar del certamen una pareja Uff, que difícil, que poder bravo me dieron No, me elimino yo y le doy el espacio Es mi corazón, para ustedes Los poderes sobrenaturales son No lo voy a usar este poder, porque a mi partener no la cambio por nada Cambiar de partener, no la cambio por nada Ella es mi mujer, mi bailarina y mi compañera No podría cambiarla Pero si Piqui baila conmigo, puede ser Ahí sí que los mamás Eliminar del certamen a una pareja ¿A quién? Mmm... bizarro Poder Cambiar un jurado Yo creo que podría venir un jurado estilo Nacha Me parece que estaría bueno, una Nacha podría estar bien ¿Y por quién lo cambiás? Papita tiene que salir, por obvias razones Le deseamos lo mejor, pero está a punto de ser mamá Así que me parece que ese estaría bueno Poder Cambiar de partener No me gusta ese poder No me gusta ese poder No me gusta ese poder Poder ¿Qué dice? No bailar un ritmo No bailaría aqua dance Me da miedo Poder Sumarle o restarle tiempo a la coreo Si fuese una cosa medio ¿Explico? Si fuese una cosa medio escena Yo creo que más tiempo Porque generar un clima en un minuto y medio es muy difícil Pero por ejemplo en el caño Yo lo haría de 10 segundos Poder Borrar un jurado A Piquín Si yo tuviera el poder de una noche de sexo con un jurado Con Hernán ¿Sabes? Lo que debe ser ese bailarín divino, fibroso, la energía, el training que tiene Hernán, soy tuya ¡Gracias!